El cuerpo pertenece a un masculino de entre 35 y 40 años, polino claro, normalmente desarrollado, estatura unos 77 metros y pesa 81 kilos. ¿Por qué me quieres matar o qué chingado? ¡Dios, faldo! Por Dios, no digas esas cosas. Viene a identificar. ¡Dios, faldo! ¿Y hace cuánto que nos dio a su hijo? Tres días. Pues es todo lo que hay. ¿Por qué no se da una vuelta la semana próxima? Buenas. Buenas noches. Gracias por ver el video.